... ...de hoy es para presentaros de nuevo, un año más, el programa de prevención del 9 de septiembre... ...que es pasado mañana, el 9 de septiembre es el Día Mundial del Síndrome Alcohólico Fetal. ¿Esto qué quiere decir? A nivel mundial, desde hace unos años para acá... ...la Confederación Nacional de Adictos y Familiares en Rehabilitación de España... ...conjuntamente con las federaciones autonómicas, decidimos celebrar este día por aquello del 9 del 9. O sea, 9 del 9 es el 9 meses de gestación durante el embarazo. Hay una cuestión clara, nuestra campaña va dirigida exclusivamente a todo el personal... ...en este caso a madres embarazadas, a las futuras mamás... ...y vamos a ir voluntarias y voluntarios al Hospital de San Agustín el día 9, el mismo día 9... ...a las 10 de la mañana para repartir, bueno, pues estos títicos informativos... ...donde le damos unos consejos a las mujeres que están embarazadas, a la futura mamá... ...y, bueno, con un eslogan que nosotros siempre, bueno, pues lo tenemos muy presente... ...y es que no conviertas lo que puede ser el lugar más seguro del mundo... ...en un riesgo para tu hijo, si estás embarazada, ni gotas de alcohol... ...es un mensaje claro y contundente, ni gotas de alcohol precisamente por eso... ...porque está demostrado científicamente que solo una gota de alcohol afecta al efecto que está en desarrollo... ...es decir, luego tenemos las consecuencias negativas que tiene el consumo de alcohol en las embarazadas... ...y para que veáis la gran lacra que esto es, los perjuicios negativos que tiene a la hora de que si esa mujer... ...está embarazada o consuma alcohol, desde el minuto cero, es decir, del mismo momento de la concepción... ...estas personas que consumen alcohol a las embarazadas, luego pueden tener, bueno, pues hijos e hijas... ...con bastantes características de niños del síndrome alcohólico fetal... ...que son, pues bueno, en la cara, apertura del ojo estrecho, espacio entre la nariz y los labios... ...el labio superior, la barbilla pequeña, la nariz corta, las orejas anormales, el tabique nasal bajo, etcétera... ...esto, bueno, pues normalmente estamos siempre, bueno, pues haciéndole esta campaña de prevención... ...porque creemos que le llegue a toda la ciudadanía en general para que se dé cuenta de que el alcohol es una droga... ...y que afecta a todos los tejidos de nuestro organismo. Es más, estamos hartos de lanzar estos mensajes y también lanzo un mensaje de que nuestra asociación... ...Asociación Libre de Lecciones Cástulos no estamos en contra del alcohol, sino todo aquello que... ...que ese consumo de mesurado o ese consumo a lo mejor a la vez es responsable... ...que en este caso puede hacer un consumo responsable, pero es negativo para la salud... ...tanto de la mujer embarazada como de su futuro hijo. Y digo esto porque banalizamos lo que es el alcohol, banalizamos una droga legal... ...y yo sé que esto, pues levanta muchas ampollas en muchos sectores... ...en muchos sectores como los sectores vinícolas, los sectores cerveceros, etcétera, ¿no? Yo sé que las personas, bueno, pues todo el mundo, esto es un entramado económico... ...pero yo quiero poner un ejemplo muy claro y muy contundente. Si el gobierno hiciera la misma campaña que hizo con otra droga legal que es el tabaco... ...lo hiciera exactamente con el alcohol, otro gallo nos cantaría en cuestión de salud. Es decir, muchas veces nos ponen las premisas de que hay muchos puestos de trabajo, evidentemente... ...pero hay una cosa que es la salud de las personas y esto es un problema de salud pública... ...que lo estamos viendo continuamente, sobre todo en nuestros jóvenes que piden ayuda y que vienen a ponerse en tratamiento. Y todos, y todos, y aprovecho la ocasión, y todos han iniciado su consumo, su carrera alcohólica en el botellón. Es decir, no todos llegan a ser adictos, evidentemente que no, pero un porcentaje bastante alto inician su carrera ahí. Digo esto porque todos aquellos que, aunque no sean cerveceros, aunque no sean bodegueros, inciten o promocionen la venta y el consumo del alcohol... ...están haciendo un flaco favor a la salud de millones y millones de personas que lo consumen. Es decir, esas personas y esos colectivos que normalmente, con todo mi respeto, lo promocionan... ...están, como puse hace poco en un artículo, se están cargando literalmente el cerebro de nuestros jóvenes. Porque está bien que lo vendan los bodegueros, está bien que lo promocionen porque son multinacionales. Pero de eso a que nosotros haya colectivos que promocionen y vendan el alcohol, me parece aberrante. Digo aberrante. Digo aberrante porque esto es un problema ya, no de mañana, sino ya un problema de salud pública. Y de hecho, ahí lo estamos teniendo todos los casos, que es la mayoría de los casos de violencia de género, no digo todos, pero el alcohol y la droga están presentes. Y eso es un dato estrictamente científico y demostrado, porque evidentemente lo que no podemos ocultar es la realidad y adornar las cosas de otra forma que no son. Es decir, no pasa nada con una copita de vino. Evidentemente no pasa nada. Pero sí pasa cuando se pasa ese límite, esa línea en la cual todos sabemos que, por desgracia, ahí hemos tenido las consecuencias negativas de algunos comas etílicos. Esta feria pasada en el 16º Botellón, que, por cierto, como todos los años, es nefasto en las jardines de Doña Lucia. Digo esto porque siempre de la feria se hace una reflexión, se hace un balance y, evidentemente, estas reflexiones y estas cosas tenemos que hacerlas seriamente. Suma, no he dicho eso, sino que se haga un consumo responsable a aquellas personas que puedan hacerlo y que, ojo, y aprovecho, da un mensaje muy directo, muy directo para que el día 9 nos acordemos que las mujeres embarazadas, pues bueno, pues no tomen, no tomen ni una gota de alcohol. Ni siquiera, ni siquiera la mal llamada, mal llamada cerveza sin alcohol, porque tiene alcohol. Su contenido alcohólico que nos venden, ese famoso 0,0, tiene químicamente 0,03% de contenido alcohólico en un botellín. Es decir, tiene alcohol, lo que, por lo tanto, no es cerveza sin alcohol. Es con alcohol, pero en menor graduación. Y eso está ahí. Nos hacen una publicidad en la cual no es correcta. Las mujeres que están embarazadas, que, por favor, que tomen esta conciencia y se conciencien de saber que no pueden tomar ni gota de alcohol, porque la verdad es que van a dar a luz a un bebé. Y, como dicen las mujeres, muchas mujeres, no se encuentran desarrolladas plenamente hasta que no dan a luz. Entonces, pues, que vean la importancia que tienen. Es cierto, bueno, es que ha dicho Lumi que no puedo tomar ni gota de alcohol, efectivamente, porque un estudio realizado manifiesta que, en el momento que tomen alcohol durante el embarazo, ese alcohol atraviesa la placenta y va directamente hacia el feto, con lo cual incide directamente en el futuro desarrollo del bebé, antes de nacer y después de nacer. Las características que ha dicho Lumi, más o menos, a grandes rasgos sobre la influencia que tiene después del desarrollo del bebé, porque, aparte de, lógicamente, de tener la cabeza más pequeña, los ojos son también más pequeños y alargados, nariz más corto también, después hay una… está demostrado que hay una deficiencia en el desarrollo muscular muy grande. También influye después en el pensamiento, a la hora que nace el niño, a la hora de desarrollarse un poquito, tanto a nivel de pensamiento, a nivel de lenguaje, a nivel de habilidades sociales, todo hay una deficiencia, hay una carencia. Otro punto negativo en estos niños, tienen problemas cardiovasculares, muy pronunciados. Entonces, también influye mucho en el desarrollo muscular. Todo esto, cuando ya nacen niños, todo esto progresivamente va tomando mucho más fuerza. Entonces, por favor, que las mujeres que estén embarazadas, que analicen los problemas que puedan tener, ya no solamente para ellas, sino para el futuro bebé, porque una vez que el niño nazca con estos problemas, la verdad es que su vida va a estar marcada para siempre. Entonces, pues, no solamente decir esto y darle muchas gracias a todos por dar una oportunidad de expresarnos y de dar a luz, mejor dicho, toda esta característica y este llamamiento para que las futuras mamás tomen conciencia de este problema. Muchas gracias a todos.